Desde hace tres años, el programa Trabaja Perú que impulsa el gobierno central no se encuentra en Chimbote, al parecer por la indiferencia de las autoridades locales. El titular de la Dirección Regional de Trabajo de Ancash, Iván Hernández, explicó que las anteriores gestiones no presentaron proyectos ante las instancias correspondientes. Para que el programa Trabaja Perú se implemente en nuestra región y en la costa y en la sierra de Ancash. Nos informaron que las razones por las cuales el programa Trabaja Perú se fusionó con Trujillo. Yo le digo, ¿por qué no se fusionaron a nosotros en vez de Chimbote a Trujillo? Trujillo debió fusionarse a Chimbote, ¿no? Porque siempre tiene que ser a Trujillo, le mencioné. Y nos dijeron que el tema era presupuestal. Y una de las razones por qué el programa Trabaja Perú se dio es que el gobierno regional nunca presentó ningún proyecto. Nunca nuestras autoridades no presentaron un proyecto para concursar y ser de alguna u otra manera merecedores al programa Trabaja Perú. La otra razón es que las municipalidades que ellos participaron nunca liquidaron las obras. Ni siquiera hicieron la entrega de los saldos de balance. Por eso es que existen muchas municipalidades de aquí de la costa que no pueden participar en el programa. Pero en este caso la región, el gobierno regional sí puede hacerlo. Nosotros no somos todavía unidad ejecutora, porque si lo fuéramos nosotros, nosotros mismos hacemos los expedientes de acuerdo a los requisitos que la norma señala. Como pertenecemos a la unidad ejecutora de la subregión pacífica, también estuvo presente el gerente de la subregión pacífica, el ingeniero Parravicini, y su personal técnico, ellos tienen que elaborar el expediente técnico. Nosotros como gestión ya hemos hecho los pedidos correspondientes. En este caso el ministerio tomó a bien escucharnos los representantes de Trabaja Perú, del Trujillo, que tienen ahorita la cobertura de toda la costa de Ancash, se han apersonado a decirnos los lineamientos y procedimientos que tenemos que seguir para que el programa se implemente acá. El día de ayer nuevamente le hice el hincapié que nosotros siempre vamos a defender los intereses de nuestra región Ancash. Nos hubiera gustado que el programa nunca se hubiera ido. Es importante recordar que ese programa del Estado tiene como objetivo beneficiar a la población de extrema pobreza a través de las obras que elaboren los gobiernos regionales. En otro momento Hernández puntualizó que han cursado documentos a la subregión pacífico para que elaboren los expedientes técnicos necesarios para generar empleo a través de esa iniciativa del Ejecutivo. He llevado a Trujillo, si vemos que empieza a funcionar acá, si vemos que traer trabajo mayormente son las personas que trabajan son mujeres que se encuentran en extrema pobreza, en zonas pobres, que pueden ser, por ejemplo, hacer reconstrucción de losas deportivas, caminos, lo que son los canales, fortalecimiento de los canales, y nos dieron varias actividades que podemos nosotros desarrollar acá. Cualquier persona que se tiene empleo puede acceder a extrema pobreza. Y si la Dirección Región de Trabajo no trabaja pensando en ellos, entonces simplemente estamos mal. Lamentablemente, tenemos muy poco tiempo, pero confiamos en que nuestro gerente de la subregión pacífico, que tiene el personal de ingenieros y técnicos correspondientes, el último día para presentar el proyecto, o el expediente técnico es el día 25 de marzo. Con el compromiso que tiene también el ingeniero Parravicini, que parte del gobernador regional, porque esa es la decisión de que el programa se dé y después de años regrese a nuestra región Ancash, van a trabajar, creo, con toda la responsabilidad del caso, y el día antes del 25 de marzo estemos presentando este proyecto. Gracias. 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 Gracias.